Voy a hablaros de los agapornis, una de las pequeñas citácidas más comunes tenidas como mascotas en casa. Son animales africanos, del centro y sur de África. Eso significa que necesitan mucho sol para su buen metabolismo, agradecen el sol y al ser subtropicales agradecen también tener mucha humedad, ambiente y muchos baños. Son animales muy cariñosos, de ahí el nombre de inseparables. Los asocian muchas veces con que no pueden vivir sin otro agapornis para hacer pareja, cosa que es falsa. De hecho, son muchísimo más cariñosos con los miembros de la familia siempre que estén ellos solos e interactúen con la familia. Pero ojo, eso necesita que estéis con ellos, que les saquéis de la jaula, que interactuéis, que les dejéis volar. Son muy curiosos, cuidado con eso, porque cuando les soltáis hay que estar encima de ellos, como encima de un niño pequeño que puede enseguida meter los dedos en un enchufe, pues el agapornis puede picar lo que no bebe o tener un problema y escaparse por una ventana abierta. Su dieta en la naturaleza se basa en frutas principalmente. Eso, traducido a un animal que vive en cautividad, se debe basar en piensos específicos, parasitácidas, nunca semillas, enriquecidos con fruta y verdura. E idealmente, al igual que nosotros no tenemos la comida a disposición, ellos tampoco deben tenerla. Deben tener sus horarios de comida, un desayuno, una comida y una cena. Con eso, en un principio, tenéis las necesidades básicas de alimentación de estos animales. Sus jaulas, cuanto más grandes mejor, dependiendo del tiempo que pasen fuera de ellas. Si pasan mucho tiempo interactuando con la familia, que es lo que debe ser, no necesitan jaulas enormes. Si no es así, necesitan jaulas grandes para poder moverse, volar e interactuar con juguetes que se pongan en su interior. Los palos que se ponen en las jaulas, idealmente de madera. Nunca los uséis de plástico, que les dan muchos problemas en las patas a largo plazo, por favor. Palos de madera, de un diámetro suficiente para que puedan desgastar uñas. Y los que se venden ahora y están de moda, palos lima, que les ayudan a mantener la higiene de sus uñas y también el limado de su pico. Estos son cuidados básicos que necesitáis saber antes de decidir tener un Agaporni. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, darle a un like, seguirnos en nuestra página de YouTube o en nuestra página de Facebook.